Ha sido esta, cuando se es tan joven, no importa mucho, pero... Es la siguiente primavera, y es hora que las chicas tengan su primer noviazgo. Apresurándose a contestar el llamado de la estación, va la preciosa Janet. Oh, el amor. Luego... ¡Oh, Febret! ¡Pobre Febret! La primavera no significa nada para ti. ¡Socorro! ¡Un solquillo que ha venido de polizonte! ¡No soporto! ¡Un solquillo! ¡Un solquillo! ¡Una besta! ¡Le pufe! ¡Bebe de pufe! ¡Es mi nombre de ejes! ¡Pobre! ¡No todo está perdido! ¡Mira! ¡Un barco ha llegado! ¡Oh! ¡Mira! ¡Oh! ¡Qué veo! ¡Oh! ¡Una bella sorrellita criolla! ¡No pierdas tu oportunidad, Febret! ¡Oh! ¡Que viven las relaciones internacionales! ¡Oh! 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 ¡La bella! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡Tanto que había soñado! ¡Oh! ¡Toda mi vida esperada por ti! ¡Ay, buen amor! ¡Oh! 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 ¡Estas muchachas criollas compaginan muy bien con mi manera de ser!